Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya soy luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la bebé Vena, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita care tierna Si bebo ron, la plaquita care Barbie Bailando en el baño Vena, si bebo ron, la plaquita Vena, si bebo ron, la gordita tierna Vena, si bebo ron, la plaquita Vena, bailando en el baño Ay, 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 soy un mujer